¿Por qué éramos amigos? Y a ratos nos amábamos. Quizá para añadir otro interés. A los muchos que ya nos obligaban. Decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero en frente de nosotros. Equitativo en piezas. En valores. En posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas. Les juramos respeto y empezó la partida. Enos aquí. Hace un siglo. Sentados. Meditando encarnizadamente. Cómo dar el zarpazo último. Que aniquile de modo inapelable. Y para siempre al otro.